Donde tú estés, por siempre te protegeré Y no dudes que las veinticuatro horas te dedicaré Porque sé que está bien el poderse entregar sin miedo a perder Solo quiero guardar la conexión de los dos Perdiéndonos sin rumbo en el mundo, tú y yo Dejemos que nos lleven al final La energía que nos conectar No pienses, solo déjate llevar Música Córreme con tus manos y dime lo que puedes ver Dentro de mi alma te voy a tener Guardándote por siempre Lo dejaría todo en tu poder Solo sé Dejemos que nos lleven al final La energía que nos conectar No pienses, solo déjate llevar Música 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 Música